Bueno, bien, te recortamos ahora mismo saliendo de la película de Reggaeton y Múltiples, que te parezca a la iglesia del lado, en el programa Febus Medina Reality Show. Así que, después de la presentación de Febus Medina Reality Show, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahora? Mira, parte de mi participación en la película de Reggaeton y Múltiples, es el supervisor en el final, sintiendo a un protagonista Sarista Alvarado y El Muchacho. Pues nada más. Que supervisora. Supervisora tenía el pelo antes más claro, pero ahora no tengo un dolor. Nada, aparte de eso, estoy haciendo la imagen de lo que es la línea de los monos de Petarche, y me va súper bien. Venimos con cositas después de enero, viene un boom, que no puedo hablar de todo el tema, pero estamos en eso, y muy activa en lo que es el ambiente artístico, gracias a Dios. Gracias a la droga, gracias al cine puertorriqueña, la calidad de cine, gracias a Caribear Cinema, por el respaldo de la película. Y, como siempre, el modelo oficial de Petarche, con el equipo de Fox Media Radio y yo, a Rascabrera y a Andy Zidane, se acuerda a Lune Empire V, a Lune Empire Promotion, así que tenemos un tema con Kengo también y a Andy Zidane. Y, que bueno, capaz que de eso, que estas chiquitas haciendo, haciendo una caneta de Italia. Mucho ginasto, mucho ginasto, y quiero agradecer también, aprovechar la ocasión, para agradecer a mi amigo Rubén. Y al señor Rubén Darío. Y nada. Una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita. Eso. Hacemos la mamita en el club, y nos dedicamos a lo que es el amor. Ah, bueno. Eso es para aquella, ¿sabes? Claro. Para aquella, para aquello y para ella. Ah, pues está bien. Gracias a todos. Mil bendiciones. Vamos. A la gran parata.